Esta canción la dedico a quien sepa apreciar mi enorme talento originalidad Y es que yo soy todo un genio, un portento, un animal Si has comprado mi disco vas a quedar muy mal Te aprenderás mis canciones, no hay más opciones, son la verdad Tú escribirás mi leyenda y me descubrirás Este caótico mundo mi filosofía ordenará Una palabra mía y obedecerás Quiero a ti si es mi fan Que me ores y me adores y me pongas un altar Quiero a ti si es mi fan Y que cantes y te cantes cuando me veas cantar Esta canción os dedico a vosotros ¿Qué queréis? Un nuevo dios, un guía, un ídolo, un rey Señora no se preocupe que idolatrarme no está mal En mí tiene sus hijos, un modelo a imitar Quiero a ti si es mi fan Que me ores y me ores y me adores y me pongas un altar Quiero a ti si es mi fan Y que cantes y te cantes cuando me veas cantar Esta canción la dedico a quien se va a apreciar Mi enorme talento, mi enorme talento y originalidad Señora no se preocupe que idolatrarme no está mal En mí tiene sus hijos, un modelo a imitar Quiero a ti si es mi fan Que me ores y me adores y me pongas un altar Quiero a ti si es mi fan Y que cantes y te cantes cuando me veas cantar Quiero a ti si es mi fan Y que me tires tus bragas aunque canten Esta canción no es de coña, no te rías Voy a vivir del cuente, tú serás mi fan Quiero a ti si es mi fan Con tu Quiero a ti si es mi fan Quiero a ti si es mi fan Quiero a ti si es mi fan C Porto